Todos saben que yo quiero que la sorpresa de la noche eterna sea la pulga Ruiz Díaz. ¿Cómo están amigos del Futbolero? Yo soy Sosy Crema y la verdad creo que estamos de acuerdo todos en esto. Yo sé que la noche eterna ya de por sí va a ser una noche increíble. Es un show realmente digno de un evento tan grande como el año más importante, el día más importante de la historia del fútbol peruano, el centenario del equipo más grande del fútbol peruano. Hay invitados, hay conciertos, cantantes, grupos grandes, presentadores a la talla, el estadio repleto. Realmente va a ser algo alucinante. Creo que cualquier hincha crema debería dar ese intento, debería intentar llegar a como el lugar a esta noche mágica porque no se va a volver a repetir en 100 años. Y 100 años no se cumplen todos los días. Rompe el chanchito, vaya la noche del centenario, porque te lo digo de corazón, no vas a volver a experimentar, a vivir una noche tan mágica como esa noche. Y creo yo que todos estamos de acuerdo que una vez acaben los conciertos, el show, las presentaciones, los homenajes, todo el mundo quiere lo mismo, que se apaguen las luces o el guatúter y suenen las campanas. Y del cielo, de un helicóptero, baje el 9, el verdadero 9 del centenario crema, la pulga Raúl Ruiz Díaz.